Jamás he sido bueno en esto, mis sentimientos no logró expresar Siempre he sido malo en esto, tampoco actúas con honestidad Por ti ni a mí se nos da esto, y me parece que no llegamos a nada Aún si nada tiene sentido hoy, o si está mal, tu voz desea oír otra vez Wow, wow, con solo eso viviré una vez más Wow, wow, con solo eso viviré Por todo lo que he pasado, hay frío en mi corazón Pero el calor que tú me brindas, el verano traerá Podría, podría confiarte una vez más Al invierno ya no tendré temor, si a mi lado estás Jamás he sido bueno en esto Siempre he sido malo en esto Y aquí no a mí se nos da esto Quiero saber si nuestra historia será de verdad o no es real Tu voz desea oír otra vez Wow, 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 Con solo eso viviré una vez más Con solo eso viviré Con solo eso viviré